Para más vídeos con la ruleta, di que se hago a muerte a este vídeo Estoy ahora mismo jodidamente cagado Estoy con la ruleta y estoy con Sebas ¿Qué tal? Estamos preparados para morir Porque hoy tenemos una ruleta en cada casa Y vamos a hacer un buscar y descartar, como dijimos el otro día Pero nos exigís mucho la ruleta Cada uno tenemos una ruleta, así que la tenemos que sacar a pasear ¿Y qué nos vamos a jugar hoy, Sebas? Vamos a jugar descartes, algunos de sobres de 100.000 Y otros sobres de tots transferibles asegurados Es surreal, en la tienda ahora mismo hay 3 sobres de 100.000 y 5 con tots asegurados Están todos los tots del mundo disponibles Hoy puede ser la fecha de nuestra muerte, Sebas Hoy puede ser la fecha en la que uno puede encontrar Ronaldo 99 Messi 99 ¿Te imaginas? No, me muero ¿Te imaginas que sale Messi y lo descartas? ¡Ahhh! Vale, voy a contar cómo vamos a hacer esto Abriremos uno de tots asegurado, por ejemplo Tiraremos la ruleta antes y si sale cruz significará descartar Y si sale el color, que no haya nada, pues que nos lo quedaremos Tengo que decir que hay más cruces que no cruces O sea, hay 8 cruces y 6 que son para que te lo quedes La probabilidad del descarte es mayor Haremos esto en cada canal Ahora haremos los míos, mis sobres Y luego en el canal de Sebas, pues haremos sus sobres Y como está aquí Sebas, Sebas, ¿puedes girar tu ruleta? A ver si tengo que descartar o no este sobre de tots asegurado Empecemos ya Voy Robert ¡Lápido, eh! ¡Lápido! ¡Roberto! ¡Ahhh! Si sale cruz descarto ¿Qué sale? Dímelo Roberto Dímelo Dímelo El sobre que abras es tuyo Vale, 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 me gusta, me gusta Yo no estoy viendo lo que está saliendo en su casa, pero vosotros sí, así que confiamos en Sebas Porque nos ha dicho que nos lo quede Como para no confiar Estoy abriendo esto Que nos ha parado Nos ha parado Bien, 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 bien Bien, Roberto, bien ¡Ojo! ¡Ay, Dios! Va, siguiente ¿Qué abro? ¿De 100.000 o de asegurado? ¿Te puedo pedir uno de 100? Vale Y yo de paso ya giro la ruleta, eh A ver A ver qué sale Dime que no lo descarto Eh, no Salió crucecita No sabe lo contento que estoy Ya verás tú Es que se va a parar la pantalla Yo lo sé Tú lo sabes Seba Lo sabe desde Argentina Todo el mundo lo sabe Venga Vale Sebas Te acabo de ver Ah, lo has visto, ¿no? Lo has visto Lo vi, lo vi, lo vi Habrá que comprar FIFA Points Ahora, ahora hay FIFA Points Y ahora toca un caminante Es que lo sé Lo sé Lo sé ¡No! No camina Oh, bien Bien, bien Descartamos a Goche Uh, Draxler ¿Con qué voy? ¿Con qué voy? Vamos con otro de 100, Roberto ¿Giro yo o giras tú? Con lo que usted me diga Va, giro yo Que la quiero estrenar Vale Vamos allá Dame un colorcito Sin cruz Sin cruz ¡Uh! ¡Uh! No te lo vas a creer, Sebas O sea, el hueco más pequeño Me ha tocado Y no tiene cruz Te lo digo en serio Y aquí Me va a salir un touch Pero como el de antes Que no valía ni un duro No se para la pantalla, tío Ay, Dios Sebas Solo uno de 100 ¿Lo abro ya? No Vamos a un touch asegurado Y tiro ruleta ¿Vale? Tira ruleta Venga, va Por favor Dame suerte Dame suerte A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Roberto 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 ¿Sabes que salió cruz otra vez? Y te juro que tiro fuerte, eh Tiro fuerte Da como más de 5 Que alegría, ¿no? Y dime el número Va, voy a abrir Tengo 4 Del 1 al 4 El 3 ¡Uf! Y justo lo tenía ahí Es que va a salir Es que se va a parar la pantalla Es que yo lo sé Es que ya verás Te pido por favor que camine No, que no, pa' yo No estoy mirando ¿No se ha parado? No, brasilero, extremo izquierdo ¡Oh! ¡Luisao! ¡Luisao! ¡El deliquesao! ¡Sebas! ¡Luisao! Descartamos 20.000 monedas ¿Quieras o no? Pues nunca menos mal ¿Qué hago ahora, Sebas? Lo que vos quieras Lo que yo quiera Decime que hago Lo que vos quieras A ver, te digo lo que yo quiero Yo lo que quiero es quedarme estos 3 Y quedarme el que me queda de 100 ¡Uuuh! Elegí vos Elijo yo Vamos a hablar Ruleta, pórtate bien Que estás en mi casa O si no, te tiro a la basura He tirado flojo ¿Y qué pasa cuando tiras flojo? Llega la cruz ¿O no? ¿Cruz? En sobre de asegurado, ¿no? Hemos dicho En realidad no habíamos dicho nada Pero yo estoy viendo Un tot asegurado Así que quiero eso Porque además sé que se elimina Quiero uno de esos ¡Uuuh! 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 ¿Qué contexto? Verás tú cuando vayamos a tu canal A ver si vas a estar tan feliz Ya lo verás Ya lo verás Venga Que no me salga nada ¡No! ¡No! ¡Sebas! ¡No! 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 ¡A ver! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Me he salvado el culo! ¡Me he salvado el culo! ¡Sebas! Me lo acabo de salvar Me lo acabo de salvar ¿No te imaginas? ¡El Horto! Todo lo que fantasía con Robert ¡Uf! ¡Uf! Yo me cagado con eso, eh! Hasta luego, Clashen ¡Nos vemos! Pero no sé si estás notando que la media va subiendo Eso es verdad Que vamos por el de 100 que queda Vamos por el de 100 que queda Por favor Portate bien, boleta Portate bien ¿Giro yo o giras tú? Gira vos Vale Gira un Arturo Viral Naranjito Arturo vos No me jodas Es que me va a tomar Por favor No seas Que no camine Uff 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 Manolas Vale, esto lo descartamos Sebas, gírame la ruleta Te digo la verdad Necesito ver un caminante Espérate No gires ¿Y si lo abro y la giras? Me gusta Venga Me gusta Ese morbito me gusta Vamos a ello Que se ha parado Ya ha parado Ya ha parado Ya ha parado Y la bola es más fuerte que muy bien Por Por Golaco Golaco Uff si es bueno bueno está una linda monedita que me gusta robert levandowski este vale monedas está carito me parece vamos a ver girando la vez girando la lo gire quedó cruz nada 200 ya bueno no digo tira tira más de 50 para el club pero roberto no puede ser tío no es que porque por lo menos me salvó que no era robert levandowski descartamos a pizzi aquí somos valientes último sobre hasta aquí hemos llegado por favor lo abro yo se va solo abres tú o sea lo quiero yo no 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 me gustaría que vos seas el que le salga la cruz te lo dejo todo vamos a ver con el hirvuel está confió en ti portate bien en esta última elección por favor me parece que juegas cruz de titular no puede ser me encanta último sobre si te encanta pero más te van a cantar cuando vayamos a tu canal y te la metado descartamos este tos se abrió no se paró vale bien bien y bien delantero centro bueno guau muy interesante david gueta te tocó si hostia de verdad se parece se parece a de piqueta a ver hemos descartado cosillas pero podría haber sido mucho peor y lo peor va a estar en tu canal sebas vamos para el canal de sebas recordad dejad un pedazo de liquesao si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos con la ruleta para más vídeos con la ruleta liquesao a muerte a este vídeo a muerte a muerte a muerte como la ruleta de la muerte nos vemos chau